Hermano, y usted a través de su lucha, usted a través de su esfuerzo, hermano, Dios lo prospera, Dios lo supera y Dios lo levanta. No es lo mismo. Porque eso que tú heredaste, eso no te costó nada. Eso lo hubiste o lo recibiste, hermano, como herencia de tus padres. Eso no fue tuyo. Tú no lo trabajaste, sino que lo adquiriste con una posesión, por una sucesión, una herencia. Pero cuando tú, hermano, luchas por algo, lo consigues, lo disfrutas, hermano, con gran anhelo. No es lo mismo, hermano, encontrar una iglesia llena de almas, con sillas, ventiladores, hermano, equipos, instrumentos de música, todo, hermano, que empezar de cero. No es lo mismo. Y a Dios le gusta cuando nosotros empezamos de cero. Porque la gloria y la honra es para Él. La honra y la gloria es para Dios. Cuando es Dios, hermano, que de abajo te levanta, te va levantando, te va levantando, y te pone en la cúspide. Tanto espiritual como realmente. Entonces tenemos nosotros que siempre dejarnos guiar, hermano, del Espíritu Santo de Dios. Para que en verdad, hermano, tengamos vida y seamos instrumentos, así como usó Ezequiel. Hermanos, para dar vida a esos huesos secos, también nosotros podamos dar vida donde no la hay. Que haya fe donde no la hay. Que haya amor donde no lo hay. Que haya hermandad donde no la hay. Que haya paz, hermano, donde no lo hay. Hermanos, nosotros no podemos. No podemos, hermano. No, yo me voy de turbo. Porque en turbo hay mucha violencia. Yo me voy de turbo porque en turbo no hay empleo. Yo me voy de turbo porque en turbo no hay progreso. Yo me voy de turbo. Es para que no se den. Nosotros no podemos salir corriendo en medio de la guerra. No podemos huirle a la batalla. Tenemos que darle el frente, hermano. Para conquistar, para ganar, para vencer. Y yo le digo a los hermanos, aquellos hermanos que tienen fe. Aquellos hermanos que han creído. Aquellos hermanos que caminan en la visión que Dios le dio a la iglesia. Y vamos a empezar, hermano. Vamos a empezar. Y ya empezamos. Porque esto tiene que ser grande. Y no nos vamos a conformar, hermano. Con que oré por ti y se te quitó el dolor de cabeza. Y me voy contento toda la semana. A dar testimonio por tu lado porque Dios te usó para quitar un dolor de cabeza. No, hermano. No nos vamos a quedar allí. Dios nos ha revestido de poder. Porque aquí tiene que salir el cáncer. Aquí tiene que salir el SIDA. Aquí tiene el brujo, el hechicero, el satélite. Y se tiene que convertirse a los pies de Cristo. Aquí toda la fuerza armada, hermano, que no son del Estado, tiene que soltarla, hermano, y coger la palabra de Dios. Entonces, hermano, si nosotros no hacemos eso, si nosotros no tenemos, hermano, un templo grande, amplio, hermano, con las almas, hermano, y si no nos ganamos la zona de Urabá para Cristo y no luchamos, hermano, para que Colombia cambie, hermano, entonces nosotros, déjeme decirle, hermano, que estamos haciendo las cosas para nosotros y no para Dios. Nosotros no podemos conformarnos, hermano, hermano, ya en mi familia nos convertimos tres, hermano, y los 15 que no se han convertido, ¿por qué no luchas para que también se conviertan? No podemos dejar el mundo a Satanás. Tenemos que declarar vida, hermano, donde no la hay. Tenemos que declarar provisión donde no la hay. Tenemos que declarar riqueza donde hay pobreza. Tenemos que declarar fe, hermano, donde hay duda. Tenemos que declarar amor donde hay odio, hermano. A eso fuimos llamados, a dar vida, hermano. Dejar que nuestro pueblo sea el mismo, el mismo, hermano. Que los jóvenes, cada día, hermano, se termina una banda, pero nacen cuatro en los distintos barrios de nuestro pueblo. Y sale un barrio, y así como sale ese barrio, sale una banda de ese barrio. Y pelean y se muestran la cabeza, se muestran las manos, se matan los unos con los otros, porque aquel es de este barrio y yo soy de este barrio. Nosotros nacimos, hermano, para dar vida, hermano, donde no la hay. Ahí no hay vida. Entonces nosotros tenemos que ser constructores, hermano. No, hermano, salgamos, hermano, con una, aparentemente, el triunfo o la victoria. Porque ya vinimos a la escuela dominical, pero todo sigue igual. Señor, yo te cumplí y ya. No, hermano, no. El verdadero cristiano tiene, hermano, tiene que luchar por un mejor estar, tanto espiritual como material. Tenemos que ir cambiando. Tenemos que ir mejorando. Tenemos que irnos superando. Hermano, me goza el testimonio que daba la hermana Mary Córdoba estos días de su hijo. Veamos que era el barrio en lo que nos conocimos. Un niño bastante desordenado. Bastante desordenado, hermano. Y miren cómo ella, orando, y cómo Dios, hermano, ha ido llevando a este joven, hermano, escalando peldaños, escalando peldaños, triunfo, victoria, éxito. Le dio la victoria a su hogar. Le dio la victoria al barrio. Le dio la victoria al municipio de Turbo. Y ahora le está dando la victoria a Colombia. Hermano, en el deporte. Eso tenemos que hacer nosotros como cristianos. No conformarnos, hermano, con pequeñeces. ¿Qué tal que él se hubiera quedado? No, ya yo representé a Turbo. Con eso yo estoy contento. O representé a Zona Urabá y con eso estoy contento. No, él se preparó, hermano. Se preparó. Él dijo, no puedo seguir con los mismos amigos de siempre. Me tengo que guardar. Me tengo que preparar. Porque tengo que conquistar y representar a Antioquia. Y representar a Colombia. Y ahora, hermano, es campeón sudamericano. Una vida deportiva. Pero que nosotros tenemos que acogerla, hermano, también para el campo espiritual. Tenemos que representar a Cristo en la tierra, hermano. Con poder. Con poder. Con autoridad, hermano. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, que tu vida sea mejor. Que tu vida sea mejor, hermano, como cristiano. Usa el poder. Hermano, ese quien no le dijo, Señor, pero no. ¿Yo para qué voy a hablar por esos huecos? Por esos huesos. Ellos están secos. Yo no tengo poder. Él les creyó. Y profetizó. Y como profetizó, así fue hecho. Tú tienes que profetizar la victoria, hermano, para tu hogar. Tú tienes que profetizar, hermano, que esa casita vieja, hermano, Dios te va de una nueva. Tú tienes que profetizar, hermano, que cuando tú dejas un paso para venir a la iglesia, ahí van a venir todos tus hijos. Tus nietos. Tus bisnietos, hermano. Aún tus vecinos van a venir para la iglesia, hermano. Tú tienes que profetizar, hermano, que el turbo será mejor. Que vamos a tener alcaldes llenos del Espíritu Santo. Que vamos a tener alcaldes, hermano, con el temor de Jehová. Que vamos a tener alcaldes, concejales, líderes, hermano, que van a propender a trabajar por el desarrollo, por el progreso, hermano. Y que los pastores vamos a estar unidos trabajando, hermano, por el campo espiritual de nuestro pueblo. Tú tienes que profetizar, hermano, porque el poder está en la palabra. El poder está en la palabra. Tú no puedes lanzar palabras de maldición para tu vida, porque eso te vendrá. Tú no te puedes declarar la derrota para tu vida, porque eso te vendrá. Tú no te puedes declarar, hermano, destruido ni vencido. Yo recuerdo, hermano, un joven, hermano, en el seminario donde yo estudié, de Cañacorda. Hermano, todo un problema, él daba un solo consejo. A todos los decía la misma palabra. A todos los decía la misma. Hermano, yo te digo, me pasa esto, esto y esto, él decía lo mismo. Me pasa esto y esto, él decía lo mismo. Pero yo, ¿por qué dice lo mismo? Pero ahora que yo estoy acá, hermano, sí, vea, estos días yo me... Recuerda las cosas, recuerda las cosas. Y estos días yo recordaba lo que el joven decía, hermano, y es verdad. Usted no ve a unos médicos tramposos que a todos les dan el mismo remedio. Médicos no esos que se hacen pasar por médicos. Aquí una señora, se llama Sara, a todos, cogía el mejoral y lo machacaba. Y a todos les dan el mismo. No, yo estoy enferma del colon. Estoy enferma de la úlcera. A todos les dan el mismo remedio. A todos, a ser este joven, hermano. Pero, hermano, por este joven sí decía la verdad. Cuando cualquier problema, él decía, el que no espera vencer, está vencido. Con eso. Hombre, fíjate que perdí el año. El que no espera vencer, está vencido. No, que estoy enfermo. El que no espera vencer, está vencido. Peléa con fulano, el que no espera vencer. Todo el mundo le decía lo mismo. Hermano, y es la verdad. Es la verdad, hermano. El que no espera vencer, está vencido. Si tú no vences, si tú le vas a dar, hermano, la victoria del enemigo, entonces el enemigo se va a apoderar de ti. Ay, yo nací para ser pobre. No, usted no nació para ser pobre. Usted nació para ser rico, hermano. Los pobres son otros. Ay, hermano, pues yo que voy a publicar, a predicar la palabra. Si yo no, yo no, yo no tengo... Usted sí puede, hermano. Sí puede. Usted sí puede. Usted sí puede llegar alto. Usted sí puede lograr, hermano, esa carrera universitaria. Usted sí puede ser pastor. Usted sí puede ser evangelista. Usted puede ser maestro de la palabra. Usted puede ser salmista. Usted sí puede, hermano, llenar los estadios. Hermano, así como Dios usó a otros, a usted también, hermano. No, pero yo que voy a llegar a reír, hermano. Pero eso allá es puro oro. Y yo estoy acostumbrado a esa pura cadena esa de fantasía. Mejor. Allá va a usar de oro. Allá va a estar en el reino de los cielos. Este es oro, hermano. Este es oro. Ay, hermano, yo con esa cama tan bonita, ¿y con qué la compro? Sí puede, hermano. ¿Y por qué los otros sí pudieron? Entonces, hermano, ¿a qué nos llamó el Señor? A dar vida donde no la hay. Ahora sí, hermano, Juan David, la cita es todo 30.22. Despacio. Sí, hermano, bien fuerte. Así como el Señor le dijo a quien le doplara vida sobre el cuello de los pasos, el valle de los pasos, nosotros también estamos llamados a eso. Amén, amén. Es decir, que doblemos vida. El Señor nos está mandando en esta palabra que prediquemos la palabra a las personas que están muertas. Quiere decir a las personas que están en el mundo que aún no conocen la palabra. Amén. Gloria a Dios. Bien, pues, hermano, Juan David, hasta el 29. Hasta el 30, perdón, hasta el 30. Ponga mucha atención, hermano. Esto es el 30. Amén. 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 Tenemos que tener la unción del Espíritu Santo. Si usted no tiene la unción del Espíritu Santo, entonces todo va a ser igual. Va a ser igual. Una iglesia donde no se mueve el Espíritu Santo, hermano, hay que dudar. Hay que dudar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Que no hay unción. La unción es el poder de Dios y el Espíritu de Dios el que manda que haga en su pueblo. Hermano, dice que él no podía Levántese el hueso seco Y los huesos ahí Los huesos ahí, levántese No, hermano, con el poder La unción Hermanos, las hermanas de la Junta Ministerial De la Iglesia Primitiva, recuerdan Y hermanos, hay una presencia aquí tremenda Hermanos, estos tres días de ayuno Yo me puse un poncho Me puse un poncho Aquí hermanos Y el último día Yo declaré la palabra Aquella hermana que yo le ponga este poncho Hermano, la hermana que le ponía ese poncho Sentía como un voltaje de Como de 220 Más o menos Si no era más Hasta la hermana cita que ha sido Fue tremendo Pero no era el poncho Sino que ahí estaba la unción Del Espíritu Santo Él hace como él quiere, hermano Pero tenemos que tener ¿Qué? Fe Cuando yo iba Hermano, siento que el Señor me coge el poncho Yo me devolví Yo tuve fe, hermano Yo tuve fe En lo que Dios me había puesto en mi corazón Tú tienes que tener fe Que todo tiene que cambiar Que todo tiene que cambiar Tú no te puedes quedar ahí, hermano Tú tienes que ser una persona Hermano, importante 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 en el Evangelio Importante en el municipio de Turbo Importante en Colombia Importante para Cristo Hermano, de lo contrario Entonces, ¿para qué Dios, hermano? Te libertó ¿Para qué Dios te dio inteligencia? ¿Para qué Dios te dio sabiduría? ¿Para qué Dios te quitó la venda que tenías en tus ojos? ¿Para qué Dios te dio de su Espíritu? Hermano, es para usarlo Hermano, si yo Soy rico ¿Qué hago con esa riqueza? Usarla Yo no tengo plata para únicamente decir Soy rico, soy rico Soy rico Tengo plata en el banco Allá está la plata Vayan, véanla No Esa plata tengo que usarla Para que surta el efecto necesario Así es el poder de Dios Hermano El poder de Dios es para usarlo Amén Bueno, porque yo lo quiero Vamos a creer un placer y otro Gloria a Dios ¿Quién lo cree? Los que crean, denle un aplauso al Señor Bueno, entonces ahora Las hermanas de la Junta que siempre Oran conmigo Vienen al frente Ellas van a recibir la unción Hermano Miren todo lo que Lo que contiene Este mensaje Y nos explicaba la hermana Yasi Hermano, ¿Qué significan Esas plantas aromáticas? Esas especies aromáticas Todo el valor Todo el valor La importancia La importancia, hermano Que significa Aún la canela Todo lo que significa El sentido que tiene Espiritual Todo esto Y el aceite Por eso nosotros Ungimos el aceite Muchos no están de acuerdo Pero no es porque ellos están de acuerdo Porque aquí está en la Biblia Hermano, el incienso Si lo abolió Dios Lo abolió Dios No quiero más incienso Que la gente pecaba Así Y deshacía Entonces iban Hermano A quemar incienso No, ya estoy cansado de eso Dios quiero sus corazones Pero el aceite Si está vigente La unción El aceite El ungimos Claro que no hay que poner La confianza La fe del aceite Porque este es Únicamente un instrumento Como el piano Que yo le toqué Es un instrumento Así es el aceite también Un instrumento Amén Bueno, entonces Las hermanas de la Junta Vienen a recibir La unción Y la van a transmitir A la iglesia Rápidamente Ahora su mano Van a recibir Una unción especial Y ese aceite Que reciban Ustedes lo van a dar Resigencias a ti Cabra usted Listo Cierra sus ojos Reciben sus ojos Mediciando esta mano Mediciando esta mano Para que se quiera feliz Reciba, señores La unción Con Dios Que son todos los ojos La van a transmitir A mí Todos estamos sobre la ley Recibe la unción En la sexta de la unción Recibe 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 la sexta de la unción Recibe la sexta de la unción Recibe la sexta de la unción Recibe el nombre de su recibe Recibe la sexta de la unción 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 El aceite de la unción, recibe, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Recibe el aceite de la unción Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Vale, pon más unción Pon más unción, Espíritu Santo, más Más, más Aún por las que ya hay el curso de las manos Ponle más a ella Ven poniendo más, Espíritu Santo Más Más en el nombre de Dios Más en el nombre de Dios Recibe el aceite de la unción Recibe, recibe, recibe Recibe el aceite de la unción En el nombre de Jesús El aceite de la unción, recibe Vean, la hermana me hizo tenía las manos llenas de aceite Sin haberle puesto todavía Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe el aceite de la unción Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe Recibe, recibe Recibe el aceite de la unción